Tras un arduo trabajo, la Secretaría de Infraestructura tuvo una ejecución presupuestaria récord del 86.75% en la gestión 2021. Gustavo Navía indicó que la cifra más alta que se tenía de las pasadas gestiones era un 75% de ejecución. Información muy importante en los últimos siete años, más allá de lo que haya pasado en los periodos de gestiones, la ejecución llevada a cabo por la Secretaría es una ejecución muy alta comparada con las anteriores gestiones. Esto obviamente se ha visto reflejado en el trabajo que se está haciendo, tanto en los trabajos encarpetados, en los parqueos en las calles, en el tema de alumbrado público, en la decisión, y la entrega de obras que está haciendo el señor y el inicio de obras al señor alcalde, tanto en la construcción de colegios, escuelas, puentes y todas las obras que están realizando en el tema. Asimismo, la autoridad enfatizó que el 2022 se debe superar los parámetros alcanzados en beneficio de la población. Nosotros tenemos que seguir adelante y el problema ahora es que tenemos que competir con nosotros mismos. El año tenemos que superar eso con seguridad. El objetivo del señor alcalde es siempre hacer el 100% y nosotros vamos a buscar aquello y para esto vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos administrativos para que la Secretaría pueda cumplir este objetivo. Una gestión que va a ser completamente a lo largo de todo el año ya administrada por nosotros. Gracias.